... Tenemos la esperanza de que, como uruguayo, obviamente queremos que gane Uruguay, siempre respetando al país que a nosotros nos da trabajo en este caso, pero bueno, es una eliminatoria, Uruguay se juega parte de la clasificación ya, porque con 6 puntos más, calculo que si Dios quiere, estaría clasificado y bueno, esperemos que se dé un buen resultado. ¿Al final podrías ser el marcador Uruguay 2, Perú 3? No, no, ojalá que no, ojalá que no, pero bueno, esto es fútbol y bueno, Perú tiene sus armas, tiene sus jugadores jugando por todos lados, jugadores muy buenos y bueno, hay que tener mucho cuidado. En realidad no me gusta mucho dar resultados, sí, espero una selección, más con el resultado que tuvimos en Uruguay, creo que por ahí pasa un poco más la fe que le tengo a Uruguay, más allá de que siempre Uruguay te da ese plus que muchos equipos no tienen en realidad y bueno, te lo dice la gente, aquí mismo también te lo dicen y bueno, ojalá que mañana no sea la excepción. ¡Gracias!